En la Edad Media, los esoteristas y las personas que tenían la capacidad de poder ver con los ojos del espíritu eran considerados herejes y eran llevados a las hogueras o a distintos lugares de tortura donde eran condenados a muerte. Como consecuencia, esto provocó que en la mente de los esoteristas despertase una gran creatividad y surgiesen los cuentos. Es de esa manera que educaban a los hijos, dándoles enseñanzas espirituales por medio de claves y parábolas. Es en ese entonces que surge por primera vez Blancanieves y los Siete Enanitas. Para interpretar el mensaje místico y esotérico de Blancanieves, primero hay que definir la profundidad simbólica de cada personaje y locación. La bruja representa al mal, es la serpiente tentadora del Génesis que ofrece un fruto muy prometedor. Blancanieves representa a la conciencia, al alma, a la esencia, a lo único que es real en nosotros, en nuestro interior. Su vestido es rojo, azul y amarillo porque representa las tres fuerzas primarias. Según la Cábala, el alma es un desprendimiento de esas tres fuerzas logóicas. Es por eso que está revestida de su poder. Es blanca, es bella y brilla como una luz, porque así es la conciencia. Los Siete Enanitos simbolizan los siete pecados capitales. Lujuria, orgullo, ira, envidia, codicia, gula, pereza. Conocidos también como agregados psicológicos, porque están de más en nuestra mente. Estos mismos han sido plasmados también en diversas culturas y religiones. El príncipe simboliza la fuerza de voluntad y el beso la fuerza del amor. La casa de los enanos simboliza nuestro interior, nuestra morada psicológica. Las minas representan el subconsciente. En la historia, Blancanieves, quien es el alma, la conciencia, tiene dominio sobre los animales, de igual manera que en el Génesis. Capítulo primero, versículo 26. Cuando Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza. Representando al alma humana, a quien le da el poder de mandar sobre todos los animales de la tierra. En la siguiente escena, Blancanieves es advertida del riesgo que corre en ella y huye buscando refugio. Encuentra la casa de los enanitos y la ordena, limpiando todo a su paso. Esto representa la llegada de la conciencia a la mente humana. Mientras Blancanieves realiza las labores de limpieza, los enanitos extraen minerales y joyas preciosas en las minas. Los enanitos, que simbolizan los siete pecados capitales, nos están indicando lo que son capaces de entregarnos, si trabajamos en el subconsciente, en esas regiones ocultas de la mente. Estudiar el subconsciente puede otorgarnos información muy valiosa, la cual es capaz de transformarnos radicalmente en un diamante. En continuación, los enanitos se encuentran con Blancanieves, y de acuerdo a las características de cada uno, Blancanieves adivina sus nombres. Eso representa el encuentro de la conciencia con los egos, los cuales debemos de nombrar para identificarlos. En la película, los enanitos se presentan como un hato de locos. Posterior a ello, Blancanieves les dice todo lo que sabe hacer, y los convence de darle alojamiento. Estando con ellos, los educa y les enseña buenos hábitos. De igual manera, la conciencia educa a los egos, es por ello que surgen las leyes en las sociedades. Prosiguiendo con la historia, los enanitos celebran felizmente la estancia de Blancanieves, ya que les ha hecho mucho bien, hasta que un día, la bruja da con el lugar. En ese momento, los animales le insisten a Blancanieves que no le dé entrada, pero ella reniega las señales. Esta escena nos está indicando que nunca nos dejan solos ante las adversidades de la vida. Es por ello que se nos presentan señales, por medio de patrones. Los enanitos podrían ser las horas repetidas, reliquias encontradas, encuentros extraños y más. Mientras los animales buscan la ayuda de los enanitos, la bruja le ofrece un fruto muy prometedor a Blancanieves. Y ella cae en tentación, de la misma manera que cae Eva en el Génesis ante la serpiente. Esta escena la vivimos día con día en nuestras vidas, ya que tenemos la opción de ser o no ser. Pero si caemos ante la tentación de la lujuria, la ira, la pereza, la envidia, el orgullo, la gula, entonces nuestra conciencia cae en sueño. La bruja recibe su castigo, al igual que la serpiente tentadora del Edén. Así como sucede en nuestro interior, los siete pecados capitales custodian el sueño de la conciencia, ya que no la pueden despertar, hasta que llega el príncipe, símbolo de la voluntad, y le da un beso para despertarla, con la fuerza del amor que representa. Este final nos dice que lo único capaz de despertarnos del sueño profundo en el que vivimos es el amor. Gracias por ver el video.